Bienvenidos a su sección 5 cosas que no sabías y en esta ocasión vamos a descubrir un poco de calvillo. Número 1. En Calvillo se respira el olor a guayaba, ya que está dedicado a la producción de esta deliciosa fruta. Número 2. Puedes practicar deportes como senderismo, ciclismo de montaña, rappel, entre otros. Número 3. Calvillo también es considerado la cuna del deshilado, ya que se distingue este estado por este maravilloso arte. Número 4. La parroquia del señor de Salitre es un lugar muy popular aquí en Calvillo, ya que se dice que su patrono es muy milagroso. Y número 5. Si vienes a Calvillo no olvides probar una deliciosa nieve de guayaba. Esto fue todo por mi parte, yo soy Carla Muliar y seguimos en nuestro día.